La familia es lo que cuenta. Me gusta el mundo. Que el amor es un oficio. Envejecer puede ser algo hermoso. El mundo es un descubrimiento diario. La voluntad en varias direcciones. Que cada pareja es un mundo. No se dan cuenta de lo que hay que trabajar. Te ayuda a hacer que sientas... Palabras a medianoche con Jesús Monseca. Palabras a medianoche con Jesús Monseca. A los vientos de estas montañas. Un barco de piedra en el valle. Anclado hace siglos a orillas del Ana. Frente a la isla de La Belilla. Y entre las costas de Fiscal y Voltaña. ¿Quién me iba a decir a mí que he soñado en el mar, que en un maldito pantano, ay, 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 mi casa iban a ofrar? A malo, a maldito, a Dios, a la vernilla y la voz, a Dios, barbitos hundidos, a Dios, mi pobre país, a Dios. Este país no lee a sus clásicos, si leyéramos a Cervantes, a Quevedo, todo lo que está ocurriendo ahora ya sale en el patio de Monipodio, de Rinconeta y Cortadillo, salen Urdangarín, Bárcenas, el otro y el otro, con otros nombres. Nosotros solo hemos inventado dos géneros literarios, la picaresca y el esperpento, será por algo de hoyo. Yo concibo la literatura para pensar y para sentir y para vivir más. Julio Llamazares, un escritor al que no le gusta ir de escritor por la vida. Y que dice, que contradice, mejor dicho, el dicho popular, eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pues no. Pues Julio Llamazares dice que cualquier tiempo pasado fue peor. Sí, sí, estoy muy seguro. Basta mirar un poco con atención el pasado de este país o de cualquier país. Hace 100 años aquí la gente tenía una esperanza de vida de 40 años. Tenía un apendicitis y se moría. El 50% de la gente era analfabeta. Mucha gente vivía auténticas hambrunas. Todos hemos oído hablar de los años del hambre. Pasaron guerras. Nosotros somos la primera generación, los que hemos nacido después del año 39, la única generación de españoles que no hemos conocido una guerra. Todos estos son factores que seguramente hacen que, aunque nos quejemos del tiempo que nos ha tocado, de las circunstancias, si somos un poco coherentes y responsables, tendremos que estar contentos de haber nacido en esta época y descontentos seguramente de no haber nacido un poco más tarde. Julio, vamos a hablar un poco del agua, de esas distintas formas de mirar el agua, de tu última novela. Lo que más me ha llamado la atención es eso de que el protagonista sea un muerto. Bueno, en todos los entierros el protagonista es el muerto, eso es evidente. Y esto no es un entierro bajo la tierra, sino bajo el agua. Es la ceremonia de esparcir las cenizas del patriarca familiar del abuelo en las aguas del pantano del que la familia fue expulsada varias décadas atrás. Y, por tanto, todos los que hablan en la novela, que está estructurada como una serie sucesiva de flujos de conciencia, cada capítulo lo que piensa cada miembro de esa familia de varias generaciones, todos hablan a partir del abuelo y todos piensan a partir del abuelo, pero el abuelo es el único que no habla porque ya no está. Pero en todos los entierros sucede eso. El protagonista siempre es el muerto. Esta es una novela, dice la crítica, con un profundo sentido ético. Y yo la he leído, y yo no creo que sea una novela que tenga una voluntad ética, ¿o sí la tiene? No, no, tiene una voluntad literaria. Lo que pasa es que siempre queda, al trasluz de la literatura, siempre aflora el pensamiento, seguramente el autor. Pero la literatura no se hace para dar lecciones de moral, o por lo menos, como yo la entiendo, en cualquier caso, si alguien da una lección de moral, son los personajes, el protagonista del que hablamos ahora. En realidad, distintas formas de mirar el agua es una meditación, o una reflexión, como yo concibo las novelas, como reflexiones o respuestas a preguntas, sobre el destierro, el desarraigo definitivo, porque no es lo mismo emigrar o exiliarse, que ser expulsado de tu tierra, y inundar esa tierra bajo millones de metros cúbicos de agua, lo que hace que jamás puedas volver, que eso cambia la perspectiva de tus orígenes y de tus raíces. Y luego, seguramente hay un trasfondo ético, como en todos mis libros, y como en todos los libros de todas las personas, incluso los que tienen una visión de la ética, o una visión ética de la vida contraria a la que yo tengo. ¿Y cuál es la que tienes tú? Pues seguramente la de los perdedores, seguramente la de los gilipollas que todavía quedamos en el mundo, que creemos que la honradez es un valor, la honestidad. Claro, en una sociedad como la que estamos viviendo, donde ser honrado o sinónimo de ser gilipollas, o de ser tonto, pues la gente, todos los que están en los juzgados continuamente, o deberían estar en las cárceles, pues con este tipo de actitud ética, se considera un anacronismo. Quiero decir que ha habido una disociación en esta época de vacas gordas que hemos vivido en España, o de presuntas vacas gordas, pues no fueron para todos, se confundió la ética con la legalidad y la falta ética con la legalidad. Y al final ha desembocado todo en este charco de corrupción en el que chapoteamos, viendo cómo además sucede algo que antes no sucedía. Antes, cuando a alguien le pillaban en un renuncio, o se suicidaba como los banqueros suizos, o se retiraba en su casa, o se iba del país. Ahora no, ahora siguen sacando el cuello y perdonando la vida a los demás. Ahora se crece. La corrupción al final es como el veneno que alimenta, que engorda a las ratas cuando se habitúan a él. Este país ha engordado con el veneno la corrupción y la prueba es que muchos se siguen presentando a las elecciones y las votan. Lo que indica una anomalía ética en la sociedad en la que vivimos muy preocupante, porque una cosa es que alguien se corrompa, robe, haga gestos o tenga actitudes inmorales, y otra cosa es que los demás les aplaudan, porque aquí mucha gente dice, hace bien, yo haría lo mismo, y si no lo hacen estos, lo harían otros. Hay una conmiseración y una comprensión muy preocupante en la sociedad española, pese a lo que diga la gente en los bares sobre la corrupción. Ahora volvemos a la corrupción, pero escucho sonar las campanas y me acuerdo de algo que te escuché en alguna ocasión, que se te había olvidado escribir poesía al mismo tiempo que se te olvidó rezar. ¿Cómo era eso? ¿Que se te había olvidado rezar? Al mismo tiempo no, pero que hay un paralelismo, porque creo que la poesía es la oración de los laicos, es la exclamación de los sentimientos, no ante un Dios que no vemos, o que creemos en él, o que la gente cree en él, sino ante el vacío existencial del mundo. Es una exclamación ante la nada de la que venimos y a la que vamos, si no creemos en otra cosa. Julio, la literatura tiene que dar calambre, dices tú, tiene que dar calambre. Tiene que conmover. ¿En qué consiste ese calambre? ¿En conmover y en qué más? Bueno, es mi concepción de la literatura. En torno al libro y a la literatura hay muchas falsas imágenes o falsas ideas. Hay gente que todavía sigue creyendo que la literatura se hace y se lee para entretenerse. Yo creo que ese sentido que ha tenido durante siglos, ahora lo cumplen mucho mejor las series de televisión, o el ordenador, o los juegos informáticos, etc. Y para eso tienes que conmover al lector. Primero conmoverte a ti mismo cuando escribes. La literatura es una plataforma para transmitir ideas y sentimientos, para emocionar al lector y para hacer que el lector, al conmoverle, al tener el lector la sensación de que ha metido los dedos en un enchufe y le ha dado un calambrazo, reaccione y piense por sí mismo y sienta por sí mismo más de lo que lo haría sin ese calambrazo. ¿La literatura entonces es un fin en sí mismo? Sí, por supuesto. La literatura no es un medio para nada. Porque es que muchas veces hay quien la plantea como medio para esto. Bueno, la mayoría de la gente y más en estos tiempos en el que el escritor dejó de ser un personaje marginal, que fue lo que fue siempre. El escritor era siempre un personaje socialmente marginal. Hasta hace 40 o 50 años decía alguien, decía Cela, creo que era, que hace 40 o 50 años lo peor que le podía pasar a una señora decente era tener un escritor por yerno, porque era garantía de que la niña iba a pasar hambre y lo iba a llevar mala vida. Las señoras decentes querían tener un abogado por yerno, un ingeniero de caminos, un notario, un registrador de la propiedad, alguien decente. Un escritor era normalmente alguien de mala vida, marginal y sin mucha conciencia de la realidad. Lo que ha ocurrido es que la conversión del libro en un producto más de la sociedad mercantil, del comercio, ahora el libro, la literatura, puede dar una serie de gratificaciones secundarias que son las que muchos buscan, o el dinero, o la popularidad, al que le interese, la fama, al que le guste, y eso no tiene que ver con la literatura. El 90% de la gente que publica libros no es escritor, no son escritores, son gente que escribe libros, que es una cosa muy distinta. Escritor, yo siempre se lo digo a los chicos de los institutos cuando voy a hablarles, es aquel que seguiría escribiendo aunque no publicara. Es aquel para que la literatura es su manera de estar en el mundo. Lo que decía Pessoa, es mi manera de estar solo, no es un medio para nada. Esto nos llevaría un poco a ese debate entre el escritor literario y el escritor profesional. Lo que tú llamas escritor profesional es ese que no tiene que ver con la literatura. Es que es algo tan evidente que es muy difícil de explicar. Vivimos en una época en que si no escribes eres un pringado que dicen los chavales. Y ahora cualquier banquero que le meten en la cárcel escribe una novela porque cualquier folclor que se aburre o le ha dejado el marido escribe una novela. Cualquier periodista. Porque ahora los periodistas quieren el prestigio de la literatura porque el periodismo parece que ya no da prestigio. Es curioso. Los escritores queremos escribir en prensa o muchos y todos los periodistas ahora quieren publicar novelas. Pero el periodismo es un género literario además. Sí, pero muy diferente. La escritura tiene dos caras. Una sería el periodismo y otra la literatura. Decía Rosa Montero y estoy de acuerdo con ella. Cuando escribo periodismo escribo lo que sé. Cuando hago literatura escribo lo que no sé que sabía. Cuando se acaba el objetivo y entra de lleno lo subjetivo, la imaginación, la fantasía, pasa del periodismo a la literatura. Y bueno, vivimos en una época de confusión en muchas cosas y ahora todo el mundo tú pones a la televisión y todo el mundo es escritor. Todo el mundo. Es que podría dar nombres. El 99% de los escritores no son escritores. No digo que lo hagan mejor o peor. Sino que no es la literatura una necesidad. Una vocación es un oficio o una salida laboral que se han buscado o una forma o un camino para conseguir cosas que no conseguirían de otro modo. ¿No será que hemos convertido un poco la cultura como en un florero y que... En un circo y en un espectáculo. Antes en los periódicos si tú recuerdas había unas páginas que ponían cultura y otras espectáculo. Ahora todo tiene que ser espectáculo porque si no, no existes. Si tú en lugar de hablar de un libro con normalidad si hablas de lo que trata te dedicas a decir cosas escandalosas automáticamente te conviertes en un personaje vendes más libros eres más conocido etc. Pero es que antes estaba todo mucho más claro. De hecho yo reivindicaría la vuelta a la nominación franquista del Ministerio de Educación que era mucho más acorde. Acuérdate que se llamaba no el Ministerio de Educación y Cultura se llamaba Educación y Descanso que a mí me parece genial. La cultura tenía que ser un descanso de la vida real. Y Franco no le puso este nombre pensando esto seguramente. Educación y descanso. La cultura forma parte de ese tiempo en el que las personas se miran a sí mismas y empiezan a pensar en sí mismas y dejan de ser las máquinas laborales que producen para el sistema en el que estamos todos integrados y metidos. Por eso yo si pudiera tener alguna influencia en los partidos pediría que vuelvan a poner Educación y Descanso en vez de Educación y Cultura. Está muy bien eso Julio. Y fíjate yo rescataría también para el Ministerio de Educación un título que le puso la Segunda República que me parece mucho más acertado que el actuar Ministerio de Instrucción Pública porque instruir es lo que tiene que hacer un Estado pienso yo y educar es otra cosa ¿verdad? Entonces Ministerio de Instrucción Pública ¿qué acertado era eso? Sí, sí porque también ahí hay una confusión la educación los niños la quieren en su casa cuando van a colegio van a instruirse no a educarse el que tiene que educar a los niños o los padres o la familia no los colegios no te muerdes la lengua nunca menos a mi edad vamos a ver si tú te dedicas a algo que no es nada productivo que no tienes que dar explicaciones a nadie por lo menos podrás decir lo que piensas y yo siempre incluso cuando no me convenía he dicho lo que pensaba pero no por ir de Pepito Grillo ni de ir un poco de Anfán Terrible sino que yo digo lo que pienso de todas formas tú eres un escritor muy rojo eres muy rojo Julio yo no soy rojo ¿no? no a ver es que si se entiende por rojo llamar al pan pan y al vino vino pues seguramente soy rojo no soy rojo por una razón porque tampoco he sido nunca ni militante ni jamás he apoyado a ningún partido concreto siempre he sido defensor de la única causa en la que yo apoyo que es la libertad de pensamiento ayer mismo me llamaron para firmar un manifiesto apoyando a alguien que es muy rojo el otro día a otro que es muy rojo siempre me he negado a ese tipo de cosas el bien supremo para mí es la libertad que incluye la libertad de pensamiento la libertad de movimiento por eso yo no entiendo que la gente quiera ser famosa si ser famoso solo sirve para para perder el anonimato que es una pérdida libertad pues si por la calle y haces lo que te dé la gana pues siempre te van a mirar o te van a señalar el bien supremo para mí es la libertad y eso no debería ser ni de rojo ni de azul ni de verde botella pon perdón por lo de botella julio las cosas más desconocidas de la vida y las cosas más decisivas son las que están más cerca y esas a las que menos importancia le del sol le moldan mira cuando muere alguien muy cercano a ti o sea cuando mueren tus padres por ejemplo si has tenido la desgracia de que te haya ocurrido o alguien muy cercano para mí se produce una sensación en todas las personas que yo he comentado alguna vez con gente que es que de repente piensas que nula importancia tiene todas las demás preocupaciones que nos ocupan en el día a día cuando te pasa realmente algo importante todo lo demás deja de tener importancia sentido y ninguna y ninguna lógica lo que pasa luego se nos olvida y volvemos cuando pasa tiempo a lo mismo al final mi idea la vida la siguiente vivimos muy poco tiempo la vida es muy corta se pasa a toda velocidad y nos dedicamos la mayor parte del tiempo a cosas que no tienen ningún interés en mi opinión pero en mi opinión ya sabes que yo soy un rojo no te ha gustado que te llame rojo pero si es que eres muy rojo no es que no me guste ni me deje gustar si es que lo rojo me parece una simplificación lo es bueno es que es una simplificación claro es que somos muy dados a las etiquetas enseguida te dicen este rojo este azul el otro tal a los dualismos a los dualismos una cosa que por cierto también tú has hablado de ello los buenos y los malos el mundo dices tú no se divide en buenos y malos los buenos nosotros y los malos los otros claro es que todo el mundo tiene sus razones cada uno somos el fruto de nuestra vida de nuestro carácter de nuestra manera de ser y el problema yo creo y la base de la democracia y si eso es rojo yo soy muy rojo es tratar de entender a los demás partir de la base de que todo el mundo tiene su parte razón pero tú ves el déficit democrático que hay en España o sea tú pones una tertulia y el 90% del tiempo se lo pasan diciendo déjame hablar aquí nadie escucha a nadie aquí nadie convence a nadie de nada pero si en el parlamento ves el templo la palabra antes de que hable uno el otro ya lleva escrito lo que le va a contestar pero qué ánimo de entender al otro va a ver si tú ya llevas la respuesta preparada ese creo que es el problema el gran déficit que tenemos nosotros democráticamente porque venimos de donde venimos somos el fruto de la historia que hemos vivido si eso es rojo yo también soy muy rojo en eso Julio las historias las novelas el contar historias ¿por qué tenemos esa necesidad porque la tenemos verdaderamente de conocer otras vidas ¿a qué crees tú que obedece esa pasión? a que la vida no nos basta yo creo que la base no tengo una respuesta para todo pero yo creo que la clave es que la vida no nos basta con la vida que tenemos no nos basta para vivir con toda la intensidad que queremos en tu última novela en distintas formas de mirar el agua tienes una cita con la que comienzas del libro de los salmos junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sion sí es una cita que luego hay una hay una canción en Babilón es que hay un gran paralelismo y por eso la puse entre los judíos y los damnificados por los pantanos la gente en España como tenemos tan poco conocimiento de nuestra historia y tenemos este grado de desmemoria histórica más que de la memoria histórica yo hablaría de la desmemoria histórica al referirnos a España no saben por ejemplo que en España hay 500 pueblos debajo del agua o sea 500 pequeñas atlántidas sumergidas para siempre en el olvido hay miles de personas por tanto que han vivido la experiencia de estos personajes de los que nadie se acuerda de los que nadie habla porque la mayor parte de nosotros o de la sociedad española se ha quedado en la anécdota de Franco inaugurando los pantanos que no solo los inauguró Franco también Felipe González que era rojo pues también inauguraba pantanos con la misma insensibilidad y la misma crueldad que Franco por ejemplo el pantano Riaño aquí muy cerca todos guardan la llave de sus casas como enlace con su memoria porque ya no la llave de la casa sino la llave de la memoria hay gran paralelismo y de hecho alguna vez yo he dicho y lo repito ahora que los judíos del siglo XX español fueron los danificados por los pantanos de ahí la cita tengo aquí el entierro de Genarín esto sí que es rojo esto sí que es rojo esto es rojísimo claro es además incluso un evangelio apócrifo es esto es más es que esto esto les molesta incluso a los comunistas a los socialistas porque es puro anarquismo existencial es el el convertir a un pobre hombre a un desgraciado en un mesías y bueno yo creo que esa es la clave del éxito de gente no del libro sino el entierro Genarín de la procesión que se celebra todos los jueces santos por la noche en León siguiendo los pasos de un borrachín que mató el camión de la limpieza el primer camión de la limpieza que compró el ayuntamiento está un poco esta novela tuya entre la picaresca y el esperpento ¿verdad? porque tiene de los dos y la literatura evangélica la estructura es un evangelio en tono paródico y sarcástico yo hace muchos años que que he perdido la fe también en Genarín porque soy un descreído de todo eres un descreído absoluto de todo bueno pues me han dicho que este año había de 20 a 30 mil personas procesionando por león en homenaje a un pobre hombre destinado no pasar a la historia como los millones y millones de personas que anónimas que pasamos por este mundo que pasan por este mundo sin que nadie escriba sobre ellos una línea bueno está bien que de vez en cuando los libros no hablen de los reyes de los poderosos de la gente con poder de la gente con influencia sino que hable de un pobre pellejero vagabundo destinado a pasar por la vida sufriendo y a pasar al olvido sin que nadie se acordara a él y sin embargo mira por dónde se ha convertido en una leyenda popular a veces la historia hace justicia a veces a veces muy pocas veces pero en este caso sí Julio nos vamos a marchar pero me tienes que perdonar antes porque me parece que no me vas a perdonar esto de que te haya llamado rojo no sí yo soy un rojo eso está claro entonces no iba yo muy desacertado pero no en el sentido clásico que es el a ver soy un rojo en el sentido de que no comulgo con ruedas de molino de que no estoy capacitado por ejemplo a mí me gusta mucho el fútbol pero claro no entiendo que la gente quiera que los ricos ganen a los pobres siempre o sea el 90% son del Madrid o del Barcelona pero cómo puedes apoyar al poderoso contra el débil le dice yo no estoy ni ideológica ni biológicamente capacitado para para disfrutar con que los poderosos ganen a los a los débiles sean el fútbol sean la vida no estoy capacitado para para decir que el rey está vestido si veo que está desnudo no estoy capacitado ni quiero estarlo para asistir injusticias que que continuamente ves en la en la vida y eso si te lleva a que te califiquen de rojo pues seguramente si yo sería un rojo al estilo de Machado y reivindico ya finalmente la figura de Machado por una razón Machado decía que a medida que se hacía mayor tenía más dudas y menos certezas pues a mí me pasa igual cada vez tengo más dudas y menos certezas y seguramente si hacemos otra entrevista diría todo lo contrario de lo que te he dicho desconcertante siempre Julio Llamazares uno de los grandes de los muy grandes de nuestras letras un escritor al que no le gusta ser escritor si me gusta lo que no me gusta es tener que ejercer de ello bueno pues hoy te hemos hecho ejercer te hemos hecho ejercer un poco nos vamos a marchar Julio muchas gracias un placer como siempre hablar contigo muchísimas gracias por por estas distintas formas de mirar el agua y de mirar la vida hasta pronto que tengan una semana muy feliz buenas noches una bola de pano y de mirar el agua y de mirar el agua contra la fuerza de un chui